Arrancando la Furia Roja en 3, 2, 1, 1, Calle 7 Y al ritmo del grito de guerra del señor Rey Lucado Inicia esta segunda competencia del día que será un contrarreloj Vamos a ver cómo le va al señor Giancarlo Modelo Ahí está subiendo los niños pendientes de lo que hace uno de sus competidores favoritos en el campo de batalla Lo más lindo y hermoso del campo de batalla está al lado mío en este momento Avanza, el competidor Modelo se sienta Vamos a ver qué tal le va, Modelo avanzando Hasta el momento no ha cometido ningún tipo de infracción 21, 43 segundos Ahora sí Modelo avanza Uy, 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 casi se cae Modelo teniendo problemas Claramente lo dijo el señor Rey Órdenes del equipo de jueces Cuénteme señor Lucado Bueno, para que sepa que ahí ya Modelo toma la cinta pero no avanza Es correcto, eso es lo que le iba a mencionar Que sí incumple en tocar la cinta para no caerse pero no hace ninguna abrazada Correcto, y si haces esto no tienes ningún tipo de retención Ahí viene ya Modelo regresando, ya tiene pañuelo, se dispone a regresar, empieza a jalarse Tiene un poco de problemas con el equilibrio Hay que trabajar mucho lo que es glúteos y abdominales Yo la hice en la tarde y tienes que trabajar esa sinergia entre los músculos del frente y los de la parte posterior Llega ya Modelo a la posición de la escalera Ahora tiene que engancharse primero, buscar el enredado Y después desengancharse de esa, lo que está haciendo en este momento Para proceder a bajar Empieza la bajada ya Modelo Lleva dos minutos, casi una pasada Sigue ya Modelo Sale de la estructura Se desengancha ya Modelo Va a dar la campanada en 2.7 Sale Liz Se engancha Liz, va para arriba Ahí va Liz Casi dos minutos le tomó al señor Modelo realizar su pasada Correcto Rápida o lenta, ¿cómo la cataloga usted? Yo digo que es una pasada regular Regular No es la más rápida, pero tampoco se demoró y se cayó y perdió la posición Exacto, que es cuando más tiempo pierdes Cuando el competidor llega, se cae, vuelve, se reincorpora Es verdad Entonces podemos decir que no fue la más rápida, pero tampoco la más lenta Acá está Liz subiendo Está haciendo primero el enredado Antes de llegar a la parte superior de la estructura Viene el enganche y desenganche Y vamos desde ya, le decimos competidores A cuatro campanadas Cuatro campanadas Son las que tienen que realizar Para completar el circuito de manera correcta Ahí está Liz Como asiento Habla con Pollito La parra de Tigo Que usted está viendo Que está ganando El equipo escarlata El equipo rojo Se va a estar ganando cinco segundos Ejemplo, si todo terminara así En una prueba de duelo El día lunes Entonces Si usted quiere Que su equipo gane Empiece A votar Ah, perdón Ya ganó el rojo Disculpe producción Gracias La gente estaba votando Oye, le dieron palo En las votaciones a los amarillos ¿Qué pasó? La fanaticada María Se dejó esta vuelta Vamos a ver Vamos a creer que ellos no se dieron cuenta Lo cierto es que Liz está por acá en las alturas Avanzando con el pañuelo Todavía no ha avanzado Uy, se fue de espalda Liz Tiene que reincorporarse Y esto es lo que hablaba el señor Lucado Que el señor modelo No fue el más rápido Pero por lo menos no cayó del todo Y esto le ayuda A ser uno de los más regulares Hasta el momento Pero Liz viene avanzando Cara de dolor de Liz No sé qué le pasó a Liz O será que le está encandilando una lámpara En la parte superior del estudio de calle 7 Ahí está Liz Ya a punto de llegar ¿Se habrá lastimado Liz? ¿O es porque está haciendo fuerza de rostro Con el pañuelo en la boca? Se prepara en el punto de partida El señor Kevin Está a punto de salir La mirada atenta de cada uno De los competidores Escarlata 4'40 Avanza Bajando Bajando Ahora Cocolín Pendiente Es de esos competidores Cocolín Que casi no pestañea Ahí está Cocolín Y Liz viene en su descenso Haciéndolo bien Liz 4'55 Liz va a llegar a la marca De 5'10 segundos A dar la campanada Vamos a ver si no me falla Los cálculos Bien Liz Se desengancha 9 Y a la vida Loco Muy crash Rey ¿Tú acaso haces Calle 7? ¿O estuviste en Calle 7 antes o qué? No, pero hay uno ya De tanto verlo Se puede empezar a tomar el tiempo En el cual los competidores Se toman en desengancharse Salir de la estructura Y dar la campanada El Gran Ahmed Por acá en sintonía De Calle 7 de Panamá Siempre pendiente El Gran Cuba Con sus animaciones espectaculares Saludos para el Gran Ahmed por acá Nos pidió que lo saludamos Arranca por acá Este es Kevin El que está en la parte superior De la estructura Se está demorando algo Kevin en el enganche Y desenganche Está teniendo algo de problema Kevin Vamos a ver Ya se logró enganchar Se va a subir En este tronco flotante Y va a avanzar La esposa de Kevin se acerca Le da temor ver a su esposo En las alturas Dice luego ¿Quién va a mantener la casa? Los gastos Así que ya se mantiene cerca De lo que está haciendo Kevin Sereno Tranquilo Kevin Me parece que ha fluido muy bien Por lo menos en la ida Así que por acá viene Kevin La mirada atenta de los niños Dicen los niños Wow Esto está de verdad Bien alto Viene Kevin Ahora el regreso Empieza a cobrar Ahí está avanzando Kevin De vuelta Con el pañuelo Lo ha hecho Vamos a esperar Que llegue Que llegue Kevin A la escalera Porque cuando llegue Kevin A la escalera Realmente nos vamos a poder dar cuenta Si ha sido el más rápido Kevin Hasta el momento En su pasada Y así es Puedo decir que Kevin Ha sido hasta el momento Más rápido incluso Que el señor modelo Bueno y esto es importante Para el equipo rojo Si quieren llevarse la competencia Ser lo más rápido posible Con la campanada de Kevin Van a ser tres Y en campana Espera Luli Para dar la última campanada De este contrarreloj Para la furia roja Está Kevin Bajando la escalera Le cuesta un poco Por el tamaño a Kevin Estos orificios Son bastante pequeños Ahí llega el piso Tienen que cruzar al otro lado Y desengancharse Ahí va Viene Kevin El desenganche Corre a campana Va Luli Saliendo Por la última vuelta La última campanada Ahí va Luli Subiendo la escalera Y ahí tenemos A los fanáticos de McDonald's Pendiente De toda la competencia Pendiente De lo que hacen Sus competidores favoritos A ver Hay alguien Hay alguien Que se quiere subir Ahí arriba ¿Ah? Eso está bien alto Vente por acá Vente por acá Véngase por acá Mira Vente por acá Mi rey ¿Cuál es tu nombre? Jonathan Jonathan ¿Y tú cuál es tu nombre Mi vida? Jocelyn Jocelyn ¿A ti no te da miedo Subiste ahí arriba? Para nada ¿Tú desde cuándo Ves calle 7? ¿A quién le va tu mamá? ¿A los rojos o los amarillos? A los rojos ¿Y tú? A los amarillos ¿Por qué? ¿Tú traicionaste a tu mamá? ¿Ah? Ah, bueno Por acá están los niños El mando del Mientras tanto Luli empieza A seguir Luli Metiéndole velocidad Vamos a ver Luli Haciendo el trabajo Hasta el momento Va a llegar Y Luli Va a dejar ¿Quiere que le diga La marca exacta Con la cual Luli Va a llegar Señor Nixon? ¿Cuál es la marca? La marca Que va a ser Luli Le voy a contar En este momento Ok Déjame Acercame ¿Cuántos minutos Va yo no aquí al reloj? Nueve minutos Exactamente Van nueve minutos Luli Va a dejar ¿Cómo? Dame Sí también mi tiempo Dígalo pues Dígalo ya Mi tiempo dice Que va a ser 9.32 9.32 Yo digo Que Luli Va a llegar No, no va a llegar 9.32 Se pasa Luli Mucho tiempo Muy poquito tiempo Señor ya modelo ¿Cómo va a pensar Que Luli va a llegar A los 9.32? Avanza Luli ¿Cuál es el tiempo entonces? ¿Cuál es el tiempo? El que Luli va a marcar ahorita 9.32 Y está en la escalera ¿Qué pasó modelo? Luli viene por acá Da la campanada 9.38 Yo lo dije ¿verdad? ¿No lo dije? No lo dijiste Ay a la vida No lo dije Es que estabas hablando Ah es que estaba hablando 9.37 9.37 9.37 Para ser exacto 4 campanadas Se ve que es 3 campanadas Pero la que daba Luli Era la cuarta campanada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!